Vamos a entrar en el papel tanto de la India como del sur global. La India es la quinta economía mundial, pero es que va camino de ser la tercera en 2027. O sea, no es poca cosa. El crecimiento espectacular del país no se ha traducido necesariamente en que la India se convierta en un actor geopolítico a nivel internacional con capacidad para condicionar al resto de actores geopolíticos. Al contrario, vela mucho por sus intereses y también vela mucho por no complicarse la vida. Y sus dos grandes problemas en el exterior son la relación con Pakistán y la relación con China en el Nepal y en la cordillera del Himalaya por los choques fronterizos. Pero la economía hindú ha superado todas las predicciones que se han hecho estos años pasados respecto de ella y se ha cuadruplicado en el transcurso de una década. A ver, voy a repetirlo. Se ha cuadruplicado. No es que se haya doblado. No es que se haya triplicado. Se ha cuadruplicado. Y ese pronóstico de crecimiento para la India en este momento se ha elevado al 6,3% en un momento, como hemos dicho, de ralentización de la economía. También por ralentización de la economía china. Acuérdense, la desinversión que se produce desde Occidente en China. Y ese pronóstico de crecimiento lo ha hecho el Fondo Monetario Internacional en su informe sobre las perspectivas de la economía mundial. Con lo cual es algo público conocido y el dato está ahí y lo puede manejar cualquiera. Bien, pues en este momento, ese ascenso espectacular tuvo lugar a partir de la dinamización con la liberalización de la economía que se produjo en los 90. Pero India sigue teniendo problemas interiores que no son pequeños. Tiene importantes desafíos en materia de desarrollo. La estructura de castas sigue existiendo. Está muy arraigada en India. Y en este momento se están agravando también porque la economía está provocando también unas desigualdades económicas muy profundas. Y a todo eso hay que añadirle el nepotismo, la corrupción y la violencia que la pobreza siempre lleva aparejado y que en este momento eso sigue existiendo. Sin contar con muchas veces los caciques locales que producen fenómenos de insurgencia que son inimaginables. Con lo cual, si bien económicamente la India crece y crece de un modo envidiable, socialmente no lo está haciendo al mismo ritmo. Y eso afecta a gran parte del país, impone riesgos y carencias sociales y unos costes al desarrollo económico muy grandes. Porque la aparición de mil millonarios o de millonarios puede que esté muy bien siempre y cuando también evolucione el resto de la sociedad. Pero si no lo hace el crecimiento económico y si se traduce en concentración de riqueza, pues no contribuye al desarrollo del país. Luego, este año, una vez más, nos encontramos con que en la India también existe las elecciones presidenciales y que Modi, que se basa para ganarlas, en que ha desarrollado las infraestructuras de un modo también muy importante en paralelo a ese crecimiento económico, también ha tratado de mitigar y de reducir la corrupción, a pesar de eso la sigue habiendo, y una cosa que allí está muy bien vista, pero que es un tema delicado, como es el arrinconar, reprimir, minorar, expulsar, reprimir y marginar a la población musulmana. Eso fue lo que llevó a la división con Pakistán, con Bangladesh, y que es un tema siempre latente, un problema latente en la India. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer con la India en este momento es ¿la India va a seguir observando las formas partidocráticas, democráticas, de elecciones y demás? ¿O a partir de ahora, con este desarrollo económico y la presencia de un hombre fuerte como Modi, cada vez eso se irá mitigando más y se irá aproximando hacia otras fórmulas políticas de refuerzo de la autoridad y de régimen personal? Bueno, pues es algo que tendremos que descubrir juntos. Luego, muchos países de África, de América, de Asia, de Oriente Medio, a los que hemos bautizado todos como el sur global, han ganado una enorme autonomía estratégica en este tiempo de atrás. Vamos a ver, durante la Segunda Guerra Mundial, México y Brasil participaron de forma simbólica en la guerra en Europa, apoyando a Estados Unidos. Pero, pero, este aquí, que ninguno de los dos ahora mismo ha apoyado a Estados Unidos en la campaña en Ucrania. Con lo cual, eso demuestra que estas ocho décadas han dotado a estos dos países de una autonomía que no tenían. Pero es que ocho décadas atrás también, la India, Pakistán y Corea del Norte eran colonias. Y en este momento son potencias nucleares, que no está nada mal. Entonces, el cambio es muy importante. Hace 50 años, británicos y norteamericanos controlaban el petróleo de Arabia Saudí y de Irán. Ahora mismo, el régimen saudí y el iraní son completamente soberanos e incluso lleva a hacer una política que no parece que sea muy norteamericana. La India y Turquía, en este momento, son países que tienen un peso muy grande y que ya no se ven reflejados en la arquitectura internacional que quieren cambiarla. Son, como dicen los Estados Unidos y en la anglosfera, países revisionistas. Entonces, ya no parece que sean solamente Irán, Rusia y China. Resulta que Turquía y Brasil lo mismo. Y eso que Turquía está en la OTAN, ¿no? Perdón, Turquía y la India. Y eso que Turquía está en la OTAN. Brasil, por otra parte, está con el tema de los BRICS, como ahora veremos. Bueno, pues tenemos que Egipto, Irán, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes ingresan en los BRICS y estos están reflejando ese cambio geopolítico de emergencia de estos países que no encuentran asiento y acomodo en la estructura del orden internacional norteamericano. Con lo cual, estamos hablando de países que no tienen una misma religión, un mismo sistema político, una misma visión del mundo, sino que hay una pluralidad de países, de culturas, de civilizaciones, de historias, que todas ellas se sitúan en un plano muy distinto. Al final, se me ha olvidado ir cambiando las distintas imágenes que les iba a ir poniendo, pero porque siempre se me olvida algo. Y ustedes no me pueden pedir mucho más porque la cosa no da para mucho más. Uno es lo que es. Entonces, en este momento, la mayoría de los países nos estamos encontrando con que los BRICS son un sistema emergente, pero que tienen estrategias en ocasiones contradictorias. No parece tan fácil el resumir esas estrategias y esos deseos de esos países en un solo escenario, sino que, por el contrario, parece que en ocasiones los deseos de unos y los deseos de otros dentro del propio grupo chocan entre ellos. ¿Qué es lo que nos está pasando? Pues que Irán, Corea del Norte han suministrado armas a Rusia a cambio de tecnología militar, pero Australia, Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur sin embargo, asisten a las cumbres de la OTAN. Por tanto, también vemos que las potencias emergentes regionales no pertenecen a uno solo de los bandos en juego o no están solamente en uno de los lados de la baraja, de la partida. En cuanto a África, pues la mayoría de los países en África carecen de lo necesario para sostener un crecimiento económico a pesar de su riqueza en materias primas. Educación, carreteras, electricidad y, por supuesto, una administración que no sea corrupta. Bueno, pues, ¿qué es lo que ha pasado? Que la subida de los tipos de interés que hemos experimentado este año y medio ha provocado el cierre de los mercados de capitales a los países africanos. Y muchos de estos países se han visto sin financiación como consecuencia de ello. Las tensiones, la solución que habían buscado hasta el momento cuando se producía algo así era acceder a los créditos chinos que eran de fácil acceso para ellos. Pero, ¿qué es lo que nos ocurre? Que en este momento en el que hay una ralentización de la economía china como consecuencia de las desinversiones y que hay una tensión con Occidente precisamente por el tema como he explicado antes de la cuestión de las aranceles por parte de Occidente a los productos chinos y de la exportación de China de los minerales necesarios de las tierras raras necesarias y de los materiales para la transición energética pues ha hecho que sea más difícil para los países africanos acceder a los créditos fáciles chinos. Y luego en el Sahel el norte de África el Sahara y los países que lo recorren se han convertido en una zona de las más castigadas del mundo porque tienen 15 millones de refugiados el terrorismo yihadista ha ido en aumento había misiones que trataban de controlar desde bajo la dirección francesa esta situación mientras garantizaban también el apuntalar el orden de neocolonial que habían impuesto el franco africano que era un régimen de espolio y de explotación y de robo clarísimo de los riquezas de los africanos pues resulta que ahora Rusia está penetrando en el Sahel Rusia está forzando la retirada de Francia y de los países europeos y de las misiones militares europeas del Sahel y se abre una incógnita también porque la influencia rusa a través de la PMC de los músicos es evidente y es un escenario que no sabemos tampoco en qué va a parar porque la presencia yihadista existe y los rusos no tienen muy buena muy buen recuerdo del integrismo islámico y del yihadismo en Chechenia con lo cual a poquito que puedan se van a llevar por el medio a todos los terroristas islámicos que se le pongan por delante y por último en el cono surafricano Sudáfrica tiene un grave problema de corrupción de crimen y de paro el congreso nacional africano que empezó como organización terrorista luego lo mitificaron por medio del tema de Mandela que no estuvo en la cárcel por opinar precisamente sino por matar gente pero se construyó esa idea del racismo anti blanco y en Sudáfrica han estado asesinando a sudafricanos de raza blanca como dicen ahora los WOC por el mero hecho de ser blancos hasta el punto de erradicarlos de cualquier influencia en la sociedad sudafricana y que curioso y que casualidad en paralelo a la erradicación de los blancos sudafricanos ha ido la caída absoluta de Sudáfrica a la absoluta nada bueno pues todo eso ha ocurrido además no sólo ante el silencio del mundo sino también con la anuencia parece ser que matar blancos en Sudáfrica era un deporte bien visto y hasta casi protegido en Hispanoamérica pues en 2024 las diferencias en Hispanoamérica lejos de reducirse parece ser que han aumentado bueno ahora resulta que aparece un un señor vamos a decirlo así un señor desaforado hablando a grandes gritos y perdiendo los modos que gracias a su aspecto de Usaider ha conseguido ganar las elecciones argentinas prometiendo en primer lugar la desdolarización es decir perdón la dolarización bien pues si tú dolarizas la economía ya sabes lo que te va a pasar entre otras cosas hablando claro la aparición de mi ley en Argentina significa la consagración de todo el país al pago de la deuda externa que es para lo que le han puesto y además lo primero que ha hecho mi ley nada más llegar al poder ha sido desdecirse de todo lo que prometió nunca jamás negociaré mi moral ni iré a China a pedir dinero lo primero que ha hecho es ir a China a pedir dinero lo segundo ir a con los luba vich y convertirse al judaísmo dejando claro que sabe quiénes son los que mandan y quién es el amo y que por supuesto no va a poner ningún problema lo tercero garantizarles que en lo que él pueda entregará todo el litio que pueda a la potencia dominante y cuarto que no quedará ni un argentino vivo pero que va a pagar la deuda externa hasta el último argentino igual que Zelensky en Kiev va a luchar la guerra hasta el último ucraniano siempre en beneficio de los que mandan fuera pues bueno pues de momento no le hemos visto salir del Mercosur ni romper relaciones con China ha reducido los ministerios de 18 a 8 muy bien pero creo si no me equivoco en el dato estoy hablando de memoria pero creo que Argentina va a quedar como un solar luego no sé yo si cómo irá la cosa cuando mi ley se vaya pero por lo pronto van a tener que repartirse un bocadillo para cada cuatro porque la pobreza va a ser se va a desatar y el hambre de un modo como no han conocido en Argentina en toda su historia y comprendo que lo que le ocurre a Argentina es que no ha tenido nunca un gobernante bueno en muchísimas décadas y que ahí roba todo el mundo pero desde luego esto no era la solución y por último tenemos a un país que es Corea del Norte que se enfrenta a una aguda escasez alimentaria y que eso significa que evidentemente cuando Corea del Norte tiene un problema alimentario que no olvidemos que Corea del Norte tenía una economía más poderosa que la del sur cuando la guerra pues probablemente presione militarmente para obtener un beneficio económico pero que también hay que tener en cuenta que su relación con Rusia en este momento es muy buena y el gran ucraniano puede acabar en Corea del Norte con facilidad pasmosa y este es el bloque que vamos a dedicar hemos dedicado a la India y al sur global y a los BRICS y no sé si alguien quiere decir algo el opinante todos los BRICS incluidos aprueban las nuevas monedas de banca central aprueban la nueva reforma de la Organización Mundial y contribuyen al FMNI bueno sí es la arquitectura internacional pero con un peso específico pero ya hemos visto que también tiene sus propias contradicciones ¿es posible que Rusia intente establecer bases en Sudamérica? no no porque no es ni el planteamiento ni el ni es tampoco fíjense que en todos los años que existió la Unión Soviética no se hizo en Cuba por ejemplo entonces no Rusia no va a hacer eso otra cosa es que hubiese como ocurre en África una penetración por parte de una compañía privada para mantener la presencia en un escenario de conflicto pero no Rusia por ejemplo ha tenido unas relaciones muy intensas en materia de defensa con Venezuela pero previo contrato con su pago y demás o sea que no y no sé si hay más preguntas en otro canal explicaban que China necesita el agua que viene del Nepal como agua de mayo Miguel Ángel pues tiene usted toda la razón en una cosa y es que en este momento yo incluso hubo un tiempo en que hice un blog que está por ahí colgado en internet que se llama La Gran Partida en el que usted tiene un trabajo completo que escribí sobre el problema del agua en China si tienen ustedes interés no tengo inconveniente en bueno en fácil en ese blog se podía descargar en PDF y si no pues me lo dice usted yo se lo envío con mucho gusto para que lo lea y lo tenga porque es un tema muy interesante China el problema del agua en China es muy grave y muy importante ciertamente eso es así bueno dice Hugo a la torre donde hay mayor violencia del narco hay bollantes extracciones de plata litio gas agua y oro en México se agudizará la violencia habrá auge de extracción pues eso irá en función del tipo de gobierno que se puedan encontrar en México y de cómo eso puede afectar a los intereses del narco pero porque el narco no vive del aire el narco vive porque hay un estado en el que es posible que ocurra y entonces eso es lo que ya le digo un estado débil usted piensa que por ejemplo en México quien garantiza el orden y la ley es la armada la marina fíese usted de las policías estatales o de las policías locales o sea entonces el aumento de la violencia si aumenta la violencia mire para que se hagan una idea porque yo me imagino que usted debe ser de origen mexicano solamente en la noche de muertos que ustedes llaman en México tienen los mismos muertos en México en esa noche que en España en todo el año la violencia en este momento que existe en México es equivalente a la que existe en un país en guerra en un país en un conflicto como fue en su día en Líbano por ejemplo o cosas así es decir es una cosa fuera de lo común la violencia en la violencia